La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Bienvenidos todos a esta Eucaristía. Hoy en el día de San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia, pedimos por todos nuestros obispos, por el clero, pedimos por nuestra Iglesia, por todas nuestras necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo que somos pecadores y en este momento de silencio, pidámosle perdón al Señor. Arrepentidos, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios nuestro, que para salvación de los hombres concediste a San Francisco de Sales el don de servir con extrema amabilidad a todos. Ayúdanos a demostrar ejemplo suyo y una actitud servicial con nuestros hermanos toda la delicadeza de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas Las Cabras Monteses y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia inclinando la cabeza hasta el suelo y le dijo, ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti porque, como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, Tú eres más justo que yo, pues solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate. Pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder. Llénease la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Jesús es Jesús el Señor. Jesús es Jesús el Señor. Jesús es Jesús el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios, gloria a Dios En aquel tiempo Jesús subió al monte Llamó a los que Él quiso Y ellos lo siguieron Constituyó a doce Para que se quedaran con Él Para mandarlos a predicar Y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios Constituyó entonces a los doce A Simón Al cual le impuso el nombre de Pedro Después a Santiago y a Juan Hijos de Cebedeo A quienes dio el nombre de Boanerges Es decir, hijos del trueno A Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo Tadeo, Simón el Caraneo Y a Judas Iscariote Que después lo traicionó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse un momentico Escuchamos Hoy en este Evangelio Como el Señor llama Elige Sus apóstoles Para que estén con Él Para mandarlos A predicar Y para que fueran Sus testigos Porque eso significa La palabra Apóstol Significa Enviado Testigo Y eligió doce Quizás un número simbólico Porque doce eran las tribus de Israel Como queriéndonos decir La nueva iglesia es el nuevo Israel En torno a Cristo Jesús Y eligió a estos doce Que la mayoría de ellos Pescadores Hombres Sin mucha Preparación Sin un grado Académico Quizás nosotros Hubiéramos elegido A otro Hubiésemos elegido quizás A los más preparados A los más doctos Hubiésemos elegido quizás A los pariseos O a los saduceos Pero no Jesús eligió A esta gente Humilde Sencilla Y con ellos Empezó Y fundó La iglesia Incluso Con Judas Que después Le traicionaría Con el mismo Pedro Que lo negó Pero que se arrepintió Y Jesús Le dio Ese puesto De gran relevancia Como ser el primer Conductor de la iglesia El primer Papa Así es Jesús Él no se fija En la apariencia En el grado de instrucción Si no se fija En el corazón Y Él Cuenta Con todos Y cada uno De nosotros Él nos está llamando A todos Y cada uno De nosotros También Hoy A edificar Esa iglesia A ir por el mundo Anunciando Y testimoniando Esa palabra De Dios A ir por el mundo Llevando esa buena Noticia Que aunque no seamos Ni muy doctos Ni muy santos Ni muy Elocuentes El Señor Cuenta Con todos Y cada uno De nosotros Para construir Ese mundo Mejor Sobre todo Cuenta con nosotros Para que vayamos A anunciar Y a testimoniar Con nuestra vida Con nuestra Obra Con nuestras acciones La fe Su palabra Vayamos a Transmitir Su doctrina Y que seamos Nosotros Los apóstoles De este siglo Los apóstoles De esta Generación Con nuestras Obras Con nuestras Acciones Con nuestro Testimonio Y con nuestra Vida Que Dios Todopoderoso Nos siga Fortaleciendo Nos siga Iluminando Nos siga Acompañando Para que El reino De Cristo Siga siendo Extendido Para que Su iglesia Siga creciendo Consolidándose Y para que Todos Alcancemos Ese reino De los cielos Y estemos Con Cristo Nuestro Dios Y Señor Amén Elevemos A Dios Nuestra oración Por nuestras Necesidades Por nuestras Intenciones Pidamos Por la iglesia Para que Se mantenga Siempre Fiel A las Enseñanzas De Cristo Roguemos Al Señor Por nuestro Obispo Mario Del Valle Moronta Para que Tu Señor Le ilumine Le acompañe Y acierte A guiar Los destinos De nuestra Patria Venezuela Roguemos Al Señor Por el Neosacerdote Hoy Ordenado El Padre Pedro Mora Para que Tu Señor Le acompañe Le ilumine Y le guíe Siempre En el camino Del bien Y acierte A ser Un gran Ministro De Dios Roguemos Al Señor Por esta Emisora Por su Labor Para que Tu Sigas Acompañando A todos Los que Elaboran Trabajan Y hacen Posible Esta gran Acción Eclesial Roguemos Al Señor En este Momento Pidamos A Dios Por nuestras Necesidades Por nuestras Intenciones Cada uno De nosotros Tiene alguna Dificultad Algún Problema Alguna Inquietud Vamos a Presentársela Al Señor Vamos a Pedirle a Él Que nos Asista Acompañe Fortalezca Anime Roguemos Al Señor Por Venezuela Por Venezuela Para que Seamos Conducidos Por Caminos De justicia De paz De progreso De superación De todas Las crisis Y de bienestar Para todos Roguemos Al Señor Escucha Atiende Atiende Padre Padre bueno Todas estas Nuestras oraciones Y suplica Que dirigimos A ti Que vives Y que reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y en el vino Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón En el vino Y pan Tu corazón Cuando Señor Tu voz Viene directo A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te siento Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y para su corazón Y para su corazón Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este sacrificio Prueba suprema Del amor De Cristo Nos comunique Señor El fuego Del Espíritu Santo Que llenó De bondad El corazón De tu siervo Francisco De Sales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque permites Que la iglesia Se alegre hoy Con la festividad De San Francisco De Sales Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Protegernos Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Osana Osana En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo Eres en verdad Padre Y corazón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar estos Misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Te adoro Te alabo Te bendigo Señor Aumenta nuestra fe Gracias Señor Por tu amor Bendito Y alabado Señor Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te adoro Te alabo Te bendigo Señor Aumenta nuestra fe Gracias Señor Por tu amor Gloria a tu nombre Por siempre Bendice tu iglesia Bendice nuestra iglesia Y llénala De tu gracia Y de tu amor Señor Este es el misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Esposo de la Virgen Los apóstoles Los mártires San Francisco De Sales Cuyo día Hoy conmemoramos Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Al orden Episcopal Los prevíteros Y diácono Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Padre Manuel Rondón Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de fe Pues somos los hijos De Dios Digamos juntos La oración Que él nos enseñó Todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tierra Tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Nos damos Como hermanos El saludo De paz La paz Cordero de Dios Que quitas Que quitas el pecado Los pecados del mundo Los que van a comulgarse Se acerquen Cuerpo Y sangre De Cristo El cuerpo Y la sangre Tu amor Abarca todo Inunda todo Mi ser Cuando me siento Perdido Me hallo amado Otra vez He buscado Entre tinieblas En mi tristeza Y soledad Y en la pobreza De mi vida Allí te vuelvo Te vuelvo A encontrar Tu palabra Es mi luz Puedo ver Con claridad Que me amas Tal como soy Dios clemente Y de bondad Tu palabra Es mi luz Puedo ver Con claridad Que me amas Tal como soy Dios clemente Y de bondad Equivocado Vivía Tan solo Al pensar Que por mis muchos Pecados No merecía Tu bondad En tus brazos Oh Padre Hoy yo quiero Descansar Sentir tu amor Infinito Contemplar Contemplar Tu santidad Tu palabra Es mi luz Puedo ver Con claridad Que me amas Tal como soy Dios clemente Y de bondad Tu palabra Es mi luz Puedo ver Con claridad Que me amas Tal como soy Dios clemente Y de bondad Oremos Por esta sagrada Comunión Concédenos Padre Misericordioso Imitar en la tierra El amor Y la bondad De San Francisco Para que podamos Participar con el De la gloria En el cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Bendigamos al Señor Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Ella nos guía En el camino Ella guía Nuestros pasos Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Con María Es más fácil Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía